Buen día audiencia de Zapala Noticias, de Zapala al Mundo. Nos encontramos en el taller de pintura Liberarte de la profesora Gaby Ramón, a quien saludamos en esta fría mañana, ya casi de verano. Ya casi de verano, casi de Navidad, podría decir. Eso mismo, víspera de Navidad, pero con un frío tremendo en Zapala. Bueno, artista plástica, reconocida por supuesto, y felicitaciones por todo lo que brindas a diario a tus alumnas y, ¿por qué no?, a la comunidad con tu arte. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? La verdad que muy bien, terminando otro año de trabajo y de arte, que bueno, obviamente es lo que más me gusta hacer. Y muy contenta por todos los resultados que logramos otra vez este año, en donde cada vez se suma más gente y cada vez se trabaja mejor y cada vez uno la pasa más lindo. Así que, súper contenta. Claro. Es como que se forma un grado de pertenencia, ¿no es cierto?, al taller, al estudio. Tal cual, tal cual. Vos sabés, Dani, que seguramente en alguna que otra entrevista te lo he dicho, pero el inicio del taller fue puntualmente porque yo quería transmitir algo que me encantaba hacer, tratando de contagiarlo a cada una de las alumnas que venían. La mayoría sin conocimientos. Y no solo transmitir el conocimiento de pintura y de arte, sino transmitir otro tipo de cosas. Es decir, darles un lugar en donde uno se pudiera sentir identificada, contenida, respaldada. Y fue... Si vos me preguntás qué pesó más en la balanza cuando lo quise hacer, te puedo decir que el arte y lo que era... y la contención que yo quería lograr estaban casi al mismo nivel. Gracias a Dios, y no sé cómo, a veces lo pienso y digo, no sé cómo, en los dos aspectos en donde yo más me enfoqué, que fue que las chicas aprendieran todas las técnicas que quisieran, y que se sintieran cómodas, felices, y en cierta forma fuera un lugar terapéutico al que quisieran venir siempre, siento que logré los dos objetivos, por demás de lo que me propuse. Así que a veces me sigo asombrando de los objetivos logrados. No, excelente. Lo graficás tan bien que se entiende perfectamente. Es que vos sabés que muchas veces, cuando estoy sola, o cuando hacemos los cierres de año, o cuando cada una de las chicas termina un trabajo, el orgullo que uno siente, porque a veces lo hacen mejor que lo que yo lo hubiese hecho. No es que vienen a pintar y yo veo lo que hacen y digo, sí, está lindo, me encanta. No, no. Yo realmente trato de no frustrarlas, y de la mejor manera ir encaminándolas para que cada una de las obras que ellas hacen sea la mejor, y que realmente se sientan orgullosas. Que creo que también, en el orgullo que ellas sienten, yo me siento doblemente gratificada, porque me pasa con muchas que lo charlas y decís, yo nunca me imaginé, me dicen que iba a pintar esto o que iba a poder lograrlo y que iba a quedar así. Claro. Entonces, bueno, un objetivo, ya te digo, para mí, más que superado, gracias a Dios. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Gaby, bueno, estamos haciendo la entrevista una semana previa al cierre anual que vas a hacer con las obras de tus alumnas, precisamente. Tal cual. Y nos anticipamos un poquito porque la intención como medio de prensa era hacer hincapié, sí, en ese cierre, pero también reflejar un poco tu trayectoria, tu historia de vida en el arte, ¿no es cierto?, o en las artes, ¿no es cierto? Tal cual. Pero, ¿cómo te estás preparando, precisamente, para el cierre? Uno puede imaginarse que este mes de diciembre debe ser de intenso trabajo, más allá de las clases diarias, de los seminarios, bueno, preparar la muestra, ¿no? Sí, en realidad es un esfuerzo que estamos haciendo todos, no solamente yo, sino las chicas, porque, bueno, hay algunas que están contra reloj tratando de terminar sus trabajos para poder exponerlos y, bueno, estas dos últimas semanas fueron bastante revolucionarias porque alumnas que venían en horarios que no les correspondían, porque no era su turno, que venían a adelantar, a avanzar, como para que todas pudieran lograr exponer las últimas obras, así que es bastante movilizante, es bastante trajín en el día a día, pero es un estrés lindo, es lo que yo te digo. Ayer en vez de ser seis, éramos diez, todas tratando de... Mi mente estaba totalmente dividida porque una está haciendo textura, la otra está haciendo fluidos, la otra está haciendo resina, una está con óleos, otra está con acrílicos y óleos, es decir, paso de un lado al otro con distintos proyectos y enfocándome. Pero re feliz porque, bueno, lo que se está logrando, es decir, yo realmente... Porque que uno tenga facilidad para pintar o que tenga facilidad para hacer cosas, cosas que me suele pasar, está bien, es bárbaro, pero el sentir que uno lo está pudiendo transmitir de la forma correcta para que el alumno sienta que también lo puede hacer... Sí. Y me esfuerzo mucho en eso, obviamente me esfuerzo mucho en que lo aprendan, me esfuerzo mucho en decirlo y que no se frustren, y bueno, y me esfuerzo mucho, como todas nosotras, en que este sea un ambiente de suma alegría. Alegría y a veces llanto, ¿eh? Muy bien. De lo único que no se habla es de terceros. Está bien. Pero de la vida de cada una en donde nos matamos de risa, de nuestras cosas, de nuestros defectos, o de, bueno, apoyamos a la otra en alguna situación medio angustiante, y contamos nuestra experiencia. Por eso te digo que es un ambiente que siempre trato de mantener que sea así. Digamos, también un taller de contención. En diversas situaciones que se pueden dar, dado la confianza y el acercamiento. Sí, sí, sí. Aparte como es un taller para adultos nada más, es decir, se hablan temas a veces que son delicados, con respecto a los hijos, a la vida misma, y bueno, y siempre está el lado que está pintando que deja de pintar, y dice, no, bueno, a mí me pasó lo mismo, pero vos tranqui. Es como que se ha hecho una comunidad de contención. Claro. Bueno, nos anticipamos, si querés mencionar dónde vas a realizar la muestra. Lo más importante, que estamos acá en la entrevista para promocionar la muestra, va a ser en el bodegón, como en los últimos años lo venimos haciendo, que las chicas del bodegón nos prestan su lugar, y están contentas de que vayamos a vestir esas paredes, que quedan rebalsando de colores. Sí, sí. Y bueno, lo vamos a hacer el miércoles 11, a partir de las 8 y media va a estar abierto el bodegón, para que puedan ir a recorrer las distintas instalaciones, y ver lo que hemos hecho durante este año de taller. Y bueno, después ya nos quedamos con el grupo de las chicas, a brindar, a comer algo, bueno, a hacer el cierre. Algo festejo especial. Sí, 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 sí. Así que el próximo miércoles, que es 11 de diciembre, a las 20.30 en el bodegón. Muy bien, bueno, queda hecha la convocatoria. Obviamente, los esperamos a todos. Las obras van a estar expuestas unos cuantos días más, así que pueden seguir concurriendo para ir a verlas, si no pueden el miércoles, obviamente esperamos a la mayoría el miércoles, pero el que no puede ir, puede ir en los días subsiguientes, como para que puedan ver lo que hacemos en el taller. Claro, ¿cómo lo vive cada alumna, no es cierto? Uno puede imaginarse algo, ya mencionaste, con intensidad, también con nerviosismo, y bueno, con un entusiasmo tremendo, ¿no? Sí, con entusiasmo. En realidad, vos sabés que este año se habían sumado unas cuantas cosas en mi vida en sí, distintos acontecimientos con los que tenía que cumplir, más el trabajo, más el taller, más todo, y hacía 20 días no habíamos hablado de hacer la muestra ni nada, y las chicas mismas empezaron, viste, como... Claro. Y este año tenemos que exponer. A presionar un poquito. Claro, vamos a mostrar lo que hicimos. Y bueno, así que lo viven con mucho orgullo, cada una pensando qué va a presentar. Tienen muchos más cuadros de los que presentamos, pero te imaginás que no alcanzan las paredes para colgar todos, así que bueno, hacemos una selección como para que quede armónico, o si uno presenta uno parecido al otro, entonces cambiamos un cuadro por otro, y bueno, material hay muchísimo y hay de más. Así que bueno, vamos a seleccionar un par de horitas de cada una y están todas recontentas. Muy bien, muy bien. Gabi, bueno, la cámara está tomando la imagen del termo y del mate. ¿Sos matera? Sí, olvidate, todo el día. El mate, los primeros están buenos, pero los del medio son medios complicados, porque te imaginás, Dani, que me la paso haciendo cosas. Cuando no estoy pintando, estoy armando. Cuando no estoy armando, estoy cortando. Cuando no estoy cortando, estoy ordenando. Que nunca se puede mantener el orden, quiero contarte. Y el mate queda ahí esperando a ser tomado. Después cuando lo agarro está como ahora, que es... No, pero muy bien, muy bien. Quería resaltar ese dato significativo, ¿no es cierto? Gabi, quería hacer algún repaso a tu trayectoria, a tu historia de vida en las artes. Bueno, tu familia de origen español, bien lo digo, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Vos dónde naciste? Yo nací en Buenos Aires. Mirá vos. En Capital. Mirá vos. ¿Y te considerás zapalina? Me considero zapalina. Me vine, cuando yo tenía 10 años, en quinto grado, ya nos vinimos para acá, por cuestiones laborales de mis papás, y bueno, yo me crié acá. Claro, claro. Así que los primeros 10 años en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿En Capital? Nací en Capital y después viví en Lomas de Zamora, los primeros años, y los últimos en Castelar. Sí, sí. ¿Y tu padre nacido en España? Mi papá nacido en Mallorca. Muy bien. Mi mamá no, en Buenos Aires. Está bien. ¿Y has tenido la posibilidad de viajar a los orígenes de él? No, no, todavía no. No. En algún momento, en algún momento lo haremos, tengo muchas ganas, pero bueno, no sería el momento por ahora. No, no, perfecto. Pero no, es un plan que tengo pendiente. Muy bien, muy bien. Gaby, y bueno, y retrocediendo la mente, el corazón y el alma en tu juventud, en tu adolescencia, ¿cómo te fuiste vinculando precisamente? ¿Con el arte? Sí, sí. En realidad, ahora, haciendo como en la mirada atrás, desde siempre, desde chica, cerámica, dibujaba, nunca me dediqué puntualmente a estudiar lo de chica. Claro. Pero lo que agarraba lo transformaba. Claro, pero bueno, tenía unas condiciones. Se ve que tenía condiciones, entonces, bueno, si había que tejer, tejía y aprendía. Antes no había lo que hay ahora, todo el conocimiento que tenés a la mano en las redes. Por supuesto. ¿No? En internet. No me preguntes cómo, pero de repente me enseñaba mi abuela a tejer, mi tía a hacer tal cosa, todo, todo. Y bueno, nunca me di cuenta de explotarlo, desde más joven. Entiendo. Lo explotaba en el sentido de que, bueno, había que hacer un cuadro, lo hacía. Sí, sí. Entonces veía, bueno, cómo resolver el tema del cuadro. Es decir, ¿quién ve a hacer el cuadro? Porque antes no estaba todo colgado en las redes como para decir, ah, mira, acá te venden tal cosa, hay tal producto para hacer tal otro. Antes lo tenías que ver, querías, está bien, querías un cuadro. Y, bueno, y ahí uno va aprendiendo solo, va preguntando, va consiguiendo, y que el papel, y que, bueno, y que cómo hago este esfumado. Y bueno, empezás a probar y la verdad que tenía facilidad. No, seguramente, sí, sí. Después es como que me recontra enganché, pero mucho más de grande, no, en la adolescencia hacía, qué sé yo, almohadones para mis amigas y se los pintaba. Les hacía un móvil con vitro fuso. El falso vitro, cuando todavía acá no conseguía ni el esmalte del falso vitro, andaba buscando vidrio roto por ahí y veía cómo lo hacía. Y así, ¿viste? Se ve que siempre fue una inquietud que tuve y siempre, si bien lo hice, no me preguntes cómo, porque no tenías todo lo que ahora uno tiene, pero me las arreglaba con lo que había. Se entiende perfectamente cómo lo graficás. Bueno, pero tenés unas condiciones... Y después ya me empecé a perfeccionar y me empecé como a meter de lleno y bueno, ahora es como que también es medio... es constante. Todo lo que estás viendo, lo estás viendo como para seguir o pintando, o armando, o colgando, o... Y bueno, y cada vez más. Llegaste a los 10 años a Zapala. ¿Y a qué escuela te incorporaste? En la escuela número 3. Mirá vos. En el turno tarde. Y después del secundario lo hice en el IFD. Claro. Sí. Lindos recuerdos. Sí, re lindos. Después me fui a estudiar, la primera carrera no me gustó, clásico, uno se va con 18 años. Además extrañaba mucho. Seguí insistiendo, no estaba en las redes, no estaba el WhatsApp, no estaban los videos, las videollamadas, era otra cosa. Con suerte llamabas por teléfono, capaz que una vez a la semana. Y me volví. Y después volví a hacer un nuevo intento, que me fui a estudiar Psicología, que fue mi... Bueno, mi asignatura pendiente, vamos a decirlo. Que llegué hasta el tercer año y en cuarto me volví. Mirá vos. Ya estabas en el tramo final, podemos decir. Sí, me iba re bien, porque aparte me encantaba. Claro. Me volví y en esa época tampoco estaba la posibilidad de poder hacerlo a distancia. Bueno, pero esos conocimientos que adquiriste, los volcaron. Por más que mis alumnas en algún momento se me han reído, que me creo la psicóloga. Sí, 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 sí. Mirá vos, qué bien. El querer escuchar a la gente, el querer aconsejar y todo, se ve que me quedó de ahí. Y también, Gaby, mencionar y destacar tu trayectoria como profesora de inglés. Sí, también. Tus conocimientos. Sí, sí. En el inglés. Eso está muy bueno, todas las herramientas que te brindan. Sí, sí, sí. Trabajé muchos años con los grupos más chicos de inglés. Y bueno, ya después, el último tiempo me abrí el taller y estaba como escindida, viste. De repente, llegaba al instituto con todas las manos manchadas y de repente, bueno, estaba acá y tenía que solucionar cosas del instituto. Así que tomé la decisión y creo que, bueno, no me equivoqué. En un momento poco propicio. Sí, sí. Casi en la pandemia estábamos o saliendo, que después volvíamos a entrar. Así que, bueno, jugado. Así es, muy bien. Sí. Gaby, bueno, ¿cuántos años del taller de pintura? Seis años cumplimos, el 2 de noviembre, seis años ya. Seis años. Qué jóvenes, jóvenes, seis años. Sí, muy. Y qué linda trayectoria. Vos fíjate que también eso me asombra porque en tan poco tiempo, tantos resultados, ¿no? Tantos frutos, tanta cosecha. Sí, sí. Porque realmente, si vos te pones a pensar, es un taller súper joven. Por supuesto. Súper joven. Después, bueno, también, mientras no tuve el taller, que estuvimos en la pandemia, empecé a dar clases por las redes. Claro. Hacía el proyecto y todas las chicas que no podían venir al taller se conectaban y, bueno, estaba re bueno eso también. De hecho, sigo haciendo, sigo haciendo un montón de vivos, dando conocimiento de forma gratuita alguna que otra por YouTube. Me dice, ¿te pagan por tomar mate? Ojalá me pagaran por tomar mate. Pero no solamente estoy tomando mate. Así que, bueno, re lindo todo eso. Entramos en el tramo final de la entrevista. Interesante desde todo punto de vista. Y te consulto desde el desconocimiento. ¿Y el varón, el hombre, cuesta que se sume a las artes? Sí, sí, son pocos. Sí, sí. Son pocos. Y también a veces, también me imagino que deben ser, deben acobardarse cuando ven tanta mujer junta porque esto es un griterío. Claro. Nos matamos de risa, hablamos cosas. Es decir, también es entendible, ¿no? No, sí, claro. Pero los varones son los menos. Si habré tenido dos consultas sobre algún varón que haya querido arrancar, dos o tres. Sí, sí. Tuve un varón en un momento que se fue al, un guardaparque, que se fue al Perito Moreno, así que lo perdimos. Mirá vos. Pobre, lo teníamos así, se me ataba de risa. No le quedaba otra. Fue a buscar la tranquilidad al Perito Moreno. Fue a buscar la tranquilidad, pero nos estaba, después nos extrañó, ¿eh? Así que, bien. Gaby, te voy a pedir, desde el desconocimiento mío en las artes, que nos grafiques un poquito las pinturas, las obras que nos acompañan, en la entrevista, espectacular desde todo punto de vista, pero bueno. Este, este lo pinté un fin de semana que tenía ganas de un paisaje así. Es decir, no, no, no lo vi, no nada, quería usar esos colores, está hecho en acrílico, varias capas, varios errores corregidos, para que mis alumnas ya saben, cuando uno tiene un error, no puede abandonar la obra. Mira, el barco no se abandona, hay que rescatarlo. Así que lo pinté, me encantó pintar este. Este me encantó porque aparte no lo tenía, lo tenía en la mente, pero bueno, quería esos tonos. Pero me das pie para consultarte, es muy interesante lo que planteás, la mente, el corazón, digamos, fluye, te viene la idea, una muestra, un sentimiento y lo podés plasmar. Sí, sí, a veces me pasa con algunos que es así, que tengo ganas de pintar algo así como esto. Después hay otros que de repente veo una imagen y es como que digo, esto tiene que ser pintado, como por ejemplo la foto esa del tigre. Claro. Esa la vi y dije, en algún momento la voy a pintar y la pinté. Y de hecho, no me quiero deshacer de él, porque me generan cierto apego los cuadros. Muchos los he vendido ya, ya tengo pocos, incluso esta muestra estoy media escasa de cuadros propios, pero... Espectacular la imagen del tigre. Sí, 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 adoro ese tigre. Bueno, como verás me gusta pintar felinos, los veo y me parecen tan hermosos que me pasa eso, con ciertas bellezas es como que me nace las ganas de pintarlas. Entiendo, sí, sí, sí. Después, bueno, hago muchos abstractos, trabajo todas las técnicas. También incursioné en muchas cosas que todavía acá no las hacíamos, pintura fáltica, mezclado con textura, tintas de alcohol, anilinas, es decir, todas cosas que yo como profesora me doy cuenta de que las pude aprender por cursos online o investigando en internet, pero que no son tan sencillas de bajarlas. Entonces, siempre traté de yo, primero, volverme fuerte para después poder transmitirlo y que realmente no sea una frustración, porque la idea no es que se frustren. Claro, claro. No quiero equivocarme, mencionaste el tigre, ¿no es cierto?, haciendo alusión en aquella pintura. Sí. Pero, ¿esta pintura que está de este lado? Esta, también, lo vi, es parecido a lo que vi y me encantó, me impactó los colores, son esas cosas que, ¿viste cuando las ves y decís, no, esto me lo guardo porque en algún momento lo pinto? Son fotos, son fotos computarizadas, la mayoría, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, y lo pinté. Espectacular. Me encanta. Todo lo que es realismo me gusta mucho, esto no es realismo, aquello sí, pero, bueno, en realidad me gusta todo, ¿qué te voy a decir? Me gusta el realismo, me gusta lo abstracto, me gusta el abstracto simbólico, bueno, es como medio inagotable el rubro. Seguramente. Y siento que el tiempo no me alcanza para todo lo que tengo ganas de hacer. Mirá vos, viajar al interior neuquino, recorrer la zona de los lagos, donde habitualmente van, te motiva, te... Sí, 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 me encantan, los paisajes. Claro. Tengo un montón de fotos de paisajes que en algún momento, porque aparte también, me gusta todo lo que es fotografía, tengo una super cámara, ahora bueno, con los teléfonos, divinos estos que tenemos, que lo tenés en el bolsillo, me resulta más fácil sacar el teléfono. ¿Te gusta la fotografía? Me encanta la fotografía, la fotografía artística, de paisaje, me la paso sacando fotos de paisajes, de atardeceres, de amaneceres, del mar, bueno, el mar es como que... Me encanta. De retratos también me gustan. No incursioné como tendría que haberlo hecho todavía, pero bueno, si me abrí un taller de pintura a los 45. Muy bien. Bueno, felicitaciones Gaby, por todo lo que brindas a diario, y gracias por reflejar en esta entrevista, bueno, abriste el corazón y tu alma para contar. Sí, porque la verdad que estuvo buena, porque las otras veces, en el medio de la exposición, con toda la gente que te anda alrededor... Con la vorágine... Sí, es como que uno quiere terminar la entrevista media rápido para atender a la gente que viene a ver, o a las alumnas... Por supuesto, pero te agradezco de corazón la deferencia en atendernos, y bueno, como dije, abrí tu corazón para contarnos parte o gran parte de tu trayectoria en las artes. Gracias por todo. No, y muchas gracias a vos, Dani, también por tomarte el tiempo de venir acá a ver el taller, y bueno, y agradecer en primer lugar a mi familia, puntualmente a mi marido, que siempre me empuja en todo. A veces yo dudo, y está como que dándome el último empujón que me falta para dar el salto, y siempre acompañando y facilitando todo. A mis hijos, que son el motor de todo, obviamente, y que siempre están orgullosos, y me apoyan, y les encanta. Y a mis alumnas, mis alumnas que son de lo más, yo te digo que incluso me pasa que me aferro a ellas, no sé si está bien o no. Hay muchos profesionales que son más comerciantes, yo de comerciante nada, te podría decir, soy muy buena pintando, pero de comerciante nada. De hecho, soy malísima vendiendo, cobrando y todo, y con la gente me pasa lo mismo. Si bien yo trabajo de esto, yo a mis alumnas es como que las adopto. Sé lo que piensa cada una, sé más o menos cómo son, sé los temas que están atravesando, trato de estar pendientes, les mando mensajitos, ellas me mandan a mí. Es como que es difícil soltarlas. A veces cuando no pueden venir por complicaciones y todo, es como que uno a los extraña. Así que bueno, un gran agradecimiento a ellas, bueno, a vos que te tomaste el tiempo por venir, a mis amigas que también son pilares, y mi familia, mis papás que están lejos pero siempre cerca. Y bueno, nada más. El deseo, bueno, de un excelente fin de año, una próspera navidad también, y una excelente muestra como cierre del año 2024. Que seguramente lo va a hacer porque exponen todas las chicas y son una más linda que el otro. Así que muchas gracias a vos, Dani.